Le disculpe, vamos a llevar a votación la selección número 012, del 20 de organsidad. Le ponen a la нажmenisa positivo y negativo. Y con la selección de la selección 30. Positivo, negativo, la propositiva estaba por el 9, considerando la mínima, número 0, 2, con cada diciembre de la misma. Positivo. 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 Bueno, sí, pero positivo, pero en cada uno, bueno, no reconocí el todo, sino también como personal para él o como para la parroquia, porque ahí hablamos de dos temas, sería para la obra o para la obra, para la obra. ¿Cuándo qué quieran? No, 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 no. Sería para la obra. Sería para la obra, entonces. O si ustedes querían, para él, podríamos que era... ¿Cómo podemos hacer algo? ¿No? ¿Cómo puedo sentar algo? No, 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 no. No, no, no. ¿No? También es cierto. No para la obra. Sí. Yo creo que las padres son... ¿Cómo reconocimiento para él? Entonces, ¿por qué es para la obra? Es que son como a la vez todos. Son dos cosas a la vez. Si se quiere la resolución. Por eso, se le va a hacer un reconocimiento a él, al llegar a dedicar, si es para la obra, pues se le va a hacer un reconocimiento a él. Gracias.